La lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, aspiren a los dones de Dios más excelentes. Voy a mostrarles el camino mejor de todos. Aunque ya hablará las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, no soy más. Más que una campana que resuena o unos platillos que aturden. Aunque yo tuviera el don de profecía y penetrara todos los misterios, aunque yo pues era en grado sublime el don de ciencia y mi fe fuera tan grande como para cambiar de sitio las montañas, si no tengo amor, nada soy. Aunque yo repartiera en limosnas todas mis bienes y aunque me dejara quemar vivo, si no tengo amor, de nada me sirve. El amor es compresivo, el amor es servicial y no tiene envidia. Cuando conocí a Eduardo, como sentí otro sentido a la vida, creo. Otro, no sé cómo explicarlo. Porque fue algo muy diferente. Todavía me divertía con mis primas, salíamos todos juntos ahora. Pero era esa persona que nomás estaba allí junto a mí. Es como mi alma, alma gemela, creo que es así. Ajá, y este, no sé, me siento más completa. Pues sí, era nomás un muchacho de vida normal, pero creo que cuando lo empecé a tratar, sentí que como que ya lo conocía. Cuando empecé a hablar con él y así a salir y a platicar con él, creo que nos hallamos muy bien. Desde el primer instante nos hallamos muy bien, platicábamos y creo que eso fue diferente. Que la otra gente que he conocido, que hicimos un click instante. Así de que nos llevamos bien, platicábamos de lo que sea y siempre estamos bien entretenidos los dos. Todo fue raro, pero perfecto. Porque Cintia fue la misma escuela que yo y yo nunca la había visto. Y una amiga, porque Cintia fue la primera que se fijó en mí, ella me miró a mí. Y una amiga me dijo, hey, tengo una amiga mía, le caíste bien y te la quiero presentar. Y yo no la conocía y me dijo el nombre y todo y no, pues no me sonaba. Y ya me dijo, vamos a salir del lonche. Y ellas siempre se juntaban, iban saliendo del lonche. Digo, vamos a pasar aquí, terminándose el lonche y ya tú la puedes encaminar a su clase. Y al mirarla nomás era wow, like, ella me sabe que quiere hablar conmigo y llegarme a conocer. Y pues no, era nomás un wow, un gran wow. Digo, como alguien tan, una persona tan bonita se puede fijar en alguien como yo. Desde el primer día, cuando empezamos a hablar, normalmente cuando conoces a alguien sabes como es, es poco raro y hay pausas de las pláticas y se quedan sin palabras. Pues yo y Cintia, desde que primero, plática y plática y no nos callamos, nos estábamos allá plática y plática y nos llevamos bien desde el primer día. Pero se puede decir como la primera vez que agarramos lonche juntos, porque siempre había una clase donde nos juntábamos, nos había una banca al frente y ahí nos sentábamos y ahí fue cuando los dos ya sentían o salgo ahí. Eduardo, nomás te quiero decir que te quiero mucho. Tú sabes bien que los dos hemos trabajado muy duro por lo que tenemos ahora y por este día que ya he llegado. Te quiero decir que te amo y que quiero pasar el resto de mi vida contigo. Que estoy muy feliz, que tú eres la pareja que Diosito me amando porque contigo me siento muy completa y tú me entiendes y me amas como soy, en las buenas y en las malas. Cintia, tú eres todo para mí y te mereces el mundo y te prometo que voy a hacer el máximo esfuerzo de poder darte todo lo que te mereces porque te mereces como te digo todo. Eres el amor de mi vida y quiero que así como compartimos nuestras vidas ahorita, después de que nos casemos sigamos compartiendo y llevándonos igual como nos llevamos ahorita. ¡Gracias!